¿Qué porción de Jerez le pones? Tres cordones ¿Y es como medio vaso? Sí, sí, no ¿Clara y yema o nada más la clara o preferentemente nada más la yema? Preferentemente nada más la yema Preferentemente nada más la yema, ok Eso Uno o dos huevos le pones Uno o dos Ah, según el gusto Ah, dale Ya el tequila es para los más bravos Exactamente Ah, sí, también ¿Y pollas cuántas salientan? No van a salir como los gallos que necesitan siete pollas Uno o dos Ya ven que los gallos necesitan siete Si no les pelan las ancas Bueno Pues ahora sí que para el frente, para arriba y para adentro, ¿verdad? Para que resbale O sea que si toman seis o siete Ya después con balda tocan a la sonora santanera, ¿no? Terminan tocando cri cri Ah, cabrón, ¿y es de golpe? No, tan bárbaro ustedes No, tan bárbaro ustedes